Tú, aquí te quedas, no te me vayas a escapar No, no, no sé dónde está, no sé dónde está, no sé dónde está No sé nada, yo no sé nada, nada, no sé nada, 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 nada ¡Ay, papá! Regresó la locura total Y ahora con el puerco, sí, el puerco Cumbia, 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 sabrosa ¿Dónde está el puerco? ¡Ay, el puerco! ¡Ay! ¿Dónde está el puerco? ¡Ay, el puerco! ¡Ay, el puerco! ¡Ay, el puerco! ¡Ay, el puerco! ¡Dónde está el puerco! Esta es la historia de un puerco que iba en un avión Esta es la historia de un puerco que iba en un avión Él se fue de Nueva York por culpa de Donald Trump Él se fue de Nueva York por culpa de Donald Trump Él iba para San Pico buscando tranquilidad Pero a él se le olvidaba que hace mucha fiesta ya Vino alguien se lo dijo que se lo iban a comer El puerco se asustó, se comenzó a esconder El avión aterrizó y la gente se bajaba El puerco no aparecía y la gente preguntaba ¿Dónde está el puerco? 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 ¡Canta la clara! ¡Pichor David! ¡Pichor David! ¡Mamá! ¡Sabroso, sabroso! ¿Dónde está el puerco? ¿Dónde está el puerco? ¿Dónde está el puerco? ¿Dónde está el puerco? Esa es la historia de un puerco que iba en un avión Esa es la historia de un puerco que iba en un avión Él se fue de Nueva York por culpa de Donald Trump Él se fue de Nueva York por culpa de Donald Trump Él iba para Tampico buscando tranquilidad pero a él se le olvidaba que desde mucha fiesta ya vino alguien que lo dijo que se lo iban a comer el puerco se asustó se comenzó a esconder el avión aterrizó y la gente se bajaba el puerco no aparecía y la gente preguntaba ¿Dónde está el puerco? ¡El puerco! ¿Dónde está el puerco? ¡El puerco! ¿Dónde está el puerco? ¡El puerco! ¿Dónde está el puerco? ¡Esta es la caula! ¡Es plata! ¡Oh! ¡Sabe! ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡El puerco! ¡El puerco! ¿Dónde está el puerco? 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 ¡Gosta! 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 ¿Y se va? ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¡El puerco! ¡El puerco! ¡Chimil! ¿Dónde está el puerco?